Amén. 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 A la gracia de Dios. Nosotros. Pues ella humanamente creyendo a su palabra. Y una tercera palabra. Que ella misma vivió como lima de su vida. Como clave de su propia vocación. No hacer nuestra voluntad. Ni siquiera la de María. Sino la de su hijo. La voluntad de mi madre y la iglesia.